El día tan importante para todos los cancunenses, porque prueba de esto es justamente la inauguración de estas nuevas oficinas de pasaporte, acordes al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad, una ciudad moderna, próspera y con gran dinamismo económico y turístico. Gracias nuevamente, querido canciller. Agradezco la sensibilidad de traer esta oficina aquí al corazón de nuestra zona hotelera, que estará próximamente muy conectada, mejor conectada con el nuevo puente de Michuté que gestionó nuestra gobernadora. Ya eran muy necesarias estas oficinas, como bien lo mencionaba, y es un orgullo estar en estas inauguraciones. Después de 22 años, las y los cancunenses contamos con una oficina de pasaportes totalmente moderna, con la mejor tecnología, donde podrán tramitar su pasaporte electrónico, y que además estos espacios que tienen para las niñas y los niños que tengan este bienestar, que puedan acudir a las oficinas y que puedan estar también en algún lugar apto para ellos, a las mamás con estas salas de lactancia, es fundamental y que en nuestro cancun, el año de las niñas y los niños, pensamos como prioridad en ellos. Quiero decirles y agradecerles porque de esta forma mejorará y agilizará el servicio para las y los cancunenses que viajan al extranjero en el trámite de un documento de identificación tan importante como el pasaporte. Con estas nuevas oficinas, pasamos de 240 citas al día, la posibilidad de atender más de 2.000 personas al día. Esto es una excelente noticia y es una prioridad, ya que nuestro aeropuerto internacional de Cancún, que fue el primero del país en recibir pasaportes electrónicos, tiene una conectividad con más de 120 ciudades internacionales. Ya en enero rompimos récord recibiendo un 36% más de pasajeros extranjeros que en enero del año pasado. Esto nos coloca como el primer lugar nacional en recepción de pasajeros extranjeros en todo México. Este éxito nos enorgullece, pero nos compromete. Y estoy segura que con estas oficinas, y sobre todo con el trabajo unido, siempre, siempre uniendo esfuerzos y trabajando de manera coordinada con el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestra gobernadora Mara Lezama, así como con el esfuerzo de las y los cancunenses, seguiremos siendo líderes turísticos, generando oportunidades y bienestar para todas y para todas, transformando de nuestra ciudad y construyendo un Cancún moderno, seguro y en paz. ¡Gracias!